Endurecerá a Cristina Torres su gobierno ante el defalco financiero Empresas Fantasmas y la no aplicación de créditos para obras públicas que mantienen al municipio de Solidaridad apenas medio levantándose del saqueo que sufriera durante trienios, advirtió esta mañana la presidenta a preguntas expresas sobre el rumbo que han tomado las auditorías contra los gobiernos municipales anteriores. Yo calculo a mitad de este mes estaremos presentando otras demandas ya por cantidades un poco significativas ya directamente con temas de obras, de servicios, estaremos presentando ya denuncias independientemente de los peritajes en calidades de obras y en otro tipo de temas ya muy puntuales de administraciones anteriores. Específicamente en qué áreas? Por ejemplo, en servicios públicos, servicios y obras públicas, contratos que aparentemente yo sigo diciendo que no hay mejor escrutinio que el público, no? Si presentamos una serie de pagos por servicios asociados a recolección de basura, limpieza de parques, camellones muy altos en cantidad, dónde estaban esos servicios si recibimos un municipio lleno de basura, embontado, no? La mera coherencia del tema es la que nos lleva a la presunción legal de que fue un servicio facturado no prestado y es a través de los cuales estaríamos presentando las denuncias. Que la ciudadanía tenga la certeza de que estaremos presentando denuncias y que hasta conforme vayamos encontrando y en los plazos legales correspondientes con las pruebas necesarias, estaremos presentando todas las denuncias correspondientes. Ratificó de forma firme que se ejecutarán procedimientos judiciales en base al dictamen de las auditorías que se continúan realizando en todas las áreas del gobierno municipal. Creo que antes de apuntar hay que analizar, no? Nosotros estamos en la revisión de todo lo, no solamente de lo que recibimos como administración, sino de las responsabilidades que como ayuntamiento estamos asumiendo, como estas de los créditos, de los empréstitos y que obviamente hay mucho que revisar en cuanto a préstamos solicitados por la comuna como tal, que no hayan sido ejercidos en obra pública y que vendrá el dictamen de estos auditores para empezar los procedimientos judiciales que correspondan con quien sea. A la vez fue inquerida en torno a lo dicho por el diputado federal José Luis Chánito Toledo, quien criticó la seguridad que ofrece el municipio en este destino turístico. La municipio solearense respondió que el legislador durante los pasados tres años no se percató del desorden público que existió. Yo le pedí al diputado que haga un análisis de cómo está la situación en general, cómo recibe la administración, que vea las acciones de orden que nosotros estamos poniendo. Es muy fácil generar críticas cuando al parecer estuvo tres años sin darse cuenta cómo estaba el orden en el municipio y que vea que hay muchas cuestiones heredadas. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.